¿Sabías que la universidad es uno de los ámbitos sociales más idóneos para emprender cambios y transformaciones? ¿Sabías que tú, que estás viendo este vídeo, eres imprescindible si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en estos próximos siete años? Según algunas encuestas realizadas recientemente, la participación universitaria ha descendido considerablemente a raíz de la pandemia. La Universidad Autónoma de Madrid no se escapa de esta misma realidad. Sin embargo, en un lugar en el que pasamos tanto tiempo y conectamos con tanta gente, es fundamental que todas las personas, sin importar a qué colectivo pertenecen, seamos alumnas, alumnos, profesorado, investigadoras, investigadores, personal de administración y servicios, trabajadores, trabajadoras, recuperemos el interés por el campus y nos sentemos a debatir, a compartir y a proponer mejoras como agentes proactivos de los cambios que nos gustaría ver a todas. Somos Joel Veiga y Celia Murias, estamos encargadas del proyecto SITSUAM, es un proyecto enmarcado en la Unidad de Equidad del Vicerrectorado de Compromiso Social y Sostenibilidad y hoy queremos presentarte una nueva herramienta de consulta y participación que ponemos a disposición de toda la comunidad universitaria, que ponemos en realidad a tu disposición. Es la creación de los grupos motores. Estos grupos motores son estructuras estables de consulta participativa y creación de propuestas, cuyo objetivo es producir cambios estructurales a través de la elaboración de diagnósticos y planes de acción temáticos por parte de equipos que no están formados necesariamente por especialistas o expertos y con representación de todos los colectivos de la comunidad universitaria. Es decir, y en suma, son grupos de personas que quieren trabajar sobre un tema determinado para proponer mejoras. Te animamos a que participes en alguno de los seis grupos motores que por ahora estamos poniendo en marcha según ejes temáticos de trabajo. Como puedes ver, diversidad funcional, diversidad de procedencia y cultural, igualdad de género, transición ecosocial, colectivos LGTBIQ+, y bienestar emocional. Estos grupos motores son grupos independientes de las estructuras institucionales de la universidad, funcionan de manera horizontal y son heterogéneos en su composición. Son grupos estables en el tiempo que para alcanzar cambios significativos requieren de un compromiso a medio o largo plazo. Como decíamos, estos grupos pueden identificar necesidades de información o de recogida de datos, elaborar diagnósticos de una situación o colectivo determinado o proponer planes de acción. Con la ayuda del proyecto SIDS, a través de la Unidad de Equidad Social y con la colaboración del resto de unidades del vicerrectorado, la Unidad de Igualdad de Género y las Oficinas de Sostenibilidad y Acción Solidaria y Cooperación, los diagnósticos, las propuestas y las recomendaciones, así como determinados planes de acción que se desarrollen, serán llevados a la Comisión Delegada de Compromiso Social y Sostenibilidad, como un paso intermedio para su aprobación por el Consejo de Gobierno y otros órganos decisores. Anímate a participar por una universidad accesible, capacitante, igualitaria, ecológica, equitativa, y que ponga atención a las diversidades y al bienestar emocional de toda la comunidad. Puedes apuntarte en la dirección que veis en la pantalla.